¿Quién era Fito y qué canciones cantaba? Este 17 de marzo el mundo de la música en México está de luto debido a que murió Fito Olivares. Famoso cantautor que saltó a la fama con canciones como Juana la Cubana. El famoso falleció como consecuencia del cáncer mieloma múltiple que le fue diagnosticado hace 8 meses, de acuerdo con su esposa Gris. Gracias a su música, Fito Olivares se dio a conocer además que puso a muchos a bailar con sus canciones que se volvieron todo un éxito. A continuación, te contamos un poco más sobre el creador del colesterol. Fito Olivares nació el 19 de abril en Tamaulipas, México. El famoso desde pequeño demostró su gusto por la música. Por lo que a corta edad aprendió a tocar la armónica, instrumento que le compró su padre. Quien era músico y sabía tocar el saxofón. A los 12 años, Fito Olivares aprendió a tocar el saxofón. Fue a los 16 años cuando se involucra de lleno en la música y en 1962 lo invitaron a formar parte del dueto Estrella. Mientras fue parte de esta agrupación aprendió a tocar el acordeón, instrumento que siempre quiso tocar. Fue hasta 1980 cuando el músico creía a Fito Olivares y su grupo, el cual lanzó su primer disco titulado Mi Profesión. Una de sus canciones más importantes en su carrera fue Juana la Cubana con la que se dio a conocer en todo México y lo llevó a presentarse en programas como siempre en domingo. Tras el éxito obtenido, con el pasar de los años Fito creó su propio estudio de grabación Japónica Studio, así como su editora, Sabrosura Music, en la que registró sus canciones. Algunas de las canciones que escribió han sido grabadas con grupos como, Banda El Recodo, Los Flamers, Grupo Control, Rigoto Bar, entre otros. Además de Juana la Cubana, Fito Olivares creó temas como La Gallina, Catalina la Negra, Agüita de Melón, El Colesterol y muchas más.